hola a todos mi nombre es maría rodrigoyanguas y estoy aquí bueno para invitaros a todos vosotros a que participéis en la entrevista que me van a realizar el próximo 8 de enero en el canal de radio capié ajedrez pedagógico inclusivo se realizará a las 5 horas de la tarde hora mexicana 12 horas en horario español y nada estaremos pasando un buen rato hablando sobre ajedrez terapéutico que es mi profesión y en el que nos espera a todos vosotros para intercambiar información y que recibir cualquier pregunta que me queréis hacer pues lo dicho os espero este viernes a las 5 horas un beso a todos